La intención es que la actividad de mamis y veterana que en la zona, en Madrid, es muy grande, darle la oportunidad y que tengan otro tipo de juego, otro tipo de participación y que puedan disfrutar más del hockey, ¿no? Y ir sumando todos los equipos de la zona a esta iniciativa que estamos teniendo acá en el club. ¿Y se suman, se prenden? Sí, sí, hemos tenido éxito por ser el primer torneo que realiza el puerto de este tipo y vamos a seguir trabajando en ese sentido para sumar más gente a veteranas, mamis y en lo que sigue, hacer el categoría máster que está tan de moda en la Argentina y en el mundo, ¿no? Mauri, las instalaciones del club siempre se prestan para este tipo de eventos, ¿no? Una linda noche, ideal como para venir y, bueno, jugar un rato y que la pasen bien. Sí, sí, es la idea que tenemos con Nelson cuando ahora estamos, que va a ser coordinador de todo el club de hockey, estamos contentos por eso y está creciendo día a día. Tenemos también, vamos a hacer torneos de las niñas de 14, su 14 y su 16, también para finalizar el año y metiéndole al club para disfrutar un poco más de club, para que estén ahora que vienen los días lindos y que las chicas disfruten de los torneos, todos estos lindos que también, que no son, o sea, que no es por asociación y se divierdan cuando ya terminan, que no dejen para que empezar y crecer como club también. Y gracias a Dios está todo, va todo encaminado bien, muy bien. Ellas juegan, tienen su competencia, pero cada vez que se arma un torneo de estos, bien, se prenden igual porque parece que nunca quieren dejar de jugar, ¿no? No, por supuesto, ellos viven por el hockey algunas, se matan, van muchos seleccionados, tenemos unos buenos planteles inferiores, muchas chicas y bueno, queremos siempre tener más. O sea, apostamos para más, para el hockey y para el club también, que sería el hockey y el rugby también, pero bueno, en esta ocasión estamos bien en todas las categorías, compitiendo, estamos contentos por eso y bueno, y meterle año tras año un poquito más de condimento al hockey.